¿Qué quiero que me cuentes un poco de eso? Hasta donde tú quieras contar, puedas contar y todo, pero siempre es verdad que encima ámbito urbano y demás, estamos hablando ahora de cuando se meten las discográficas, de wow, qué terror, las discográficas son como el infierno, el demonio, ofrecen todo lo malo, es algo enorme, joder, pienso en la televisión y es eso por cien mil, y es pienso en señores de traje, con mucho dinero, con mucho peligro, tú eras una niña, en plan de, ¿cómo viviste eso y qué es lo que te da miedo? ¿Qué decías? No me gusta la tele. Literal, o sea, yo creo que cuando en la voz kids o en los que eran así como infantiles y demás, no te dabas tanta cuenta porque en verdad estabas jugando con otros niños, ¿sabes? Cantando todo el día, súper guay, sí que tenías contratos de exclusividad después de haber salido, en un tiempo no podías pues hacer nada que no fuera con Telecinco, por así decirlo. Pero bueno, cuando eras pequeño pues tampoco es que tengas súper, ¿no? Tanta actividad y demás, entonces pues te la pela, tú estás en el cole jugando y ya está. Y luego ya en el de adulto, sí que ya dándome más cuenta porque ahí tenía 17, 18 años, ya dándome más cuenta pues de manipulación, temas así, me hicieron como ¿cómo se dice? Me jeteo así por Twitter pero heavy, ¿sabes? En plan… y dije… ¿A raíz de ser los concursos? De… en la voz de mayores, de adultos, como que había ya que votar, el público podía votar y también podía votar el coach, pero además pues la mayor parte de la votación era del público. Vale. Y pues pasé yo, que yo tampoco pensé que iba a pasar, en plan, me quedé un poco así porque había otra persona que tenía toda la pinta, ¿sabes? Que… Favorito, por decirlo. Claro, sí, y de pronto pasé yo, ¿sabes? Que yo me quedé igual y la gente por Twitter, pues bueno, locura, en plan… Ya ves. Yo qué sé, la niña esta, amenaza de muerte y todo, te lo juro, te lo juro. Sí, sí. Hostia.